A ganarla, hay preguntas aún que resolver cuando me des la orden, belleza. ¿Lista, Milet? A disfrutarlo y a romperla. ¡Lance, señor director! ¡Ya estoy en la pista! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Y usted nos disfruta, en vivo, en directo! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Está bien, señoras y señores! ¡Ah, God, Dios mío! Alina de fuerza, chicos